Van a recorrer un parque natural en bicicletas eléctricas. Lo hacen gracias a un proyecto revolucionario de movilidad sostenible en espacios verdes. Lo utiliza cualquier tipo de público, desde familias, personas que vienen en grupitos de dos, de tres, amigos. La gente viene encantada, asombrada. Los usuarios pueden reservar por internet tanto coches como bicicletas, todos eléctricos y gratuitos. Con ellos podrán recorrer el corazón de hasta siete espacios naturales protegidos de la península ibérica. Un proyecto ejecutado conjuntamente entre España y Portugal. En esas siete localizaciones del proyecto hay más de 80 bicicletas eléctricas y cuatro coches. En tres años ya son más de 5.000 usuarios los que han aprovechado el proyecto, que además tiene beneficios ecológicos, como por ejemplo que no se generan emisiones de CO2 ni tampoco ruidos. Hay en total 11 puntos de recarga en territorio español distribuidos de tal manera que permite ir cargando el vehículo y hacer así rutas más largas, incluso de un parque a otro. De esta manera estos itinerarios permiten desarrollar etapas de día en día conectados perfectamente con la autonomía propia de estos tipos de vehículos eléctricos. Joaquín y Esther prueban por primera vez las bicicletas eléctricas en el Parque Natural de Arribes del Duero, con buenas sensaciones. En cuanto tienes un pequeño repecho le das al sistema asistido y va sola, es una pasada. Es recomendable, es recomendable. Movilidad sostenible que es además un valor añadido para la oferta turística de cada parque. Nos ha favorecido mucho y nos ha enriquecido turísticamente. Al tener algo más y algo diferente ya motiva mucho más. Cuando hay un primer contacto con nuestros futuros visitantes les enviamos el contacto. Muchísima gente hace reservar las bicicletas. El proyecto ha recibido fondos europeos para su desarrollo. Bruselas busca crear una estrategia de turismo sostenible. No en cantidad pero sí en calidad. Y hablar de calidad, ahora en estos momentos hay que extrapolarlo con la oportunidad que nos da Europa en cuanto a fondos y desarrollos. Para encontrar así el equilibrio perfecto entre turismo y el cuidado del medio ambiente.